que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte podes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima primer round tercera vez que van a enfrentar entre sí así es 2020 2022 título argentino ligero vacante a 10 rounds obviamente a seis asaltos siempre la ganadora avellaneda no ampliamente ahí está en roberto luengo el árbitro y acá se vendrá el primer asalto de este tercer capítulo entre avellaneda y benavides segundos afuera primer a la campana empiezan las emociones pantalón dorado para benavides verde blanco con flecos para llamila avellaneda round 17 de la sala riesgo llegaremos al 27 me imagino las apuestas predias dicen que sí pero esto es boxeo bien toma el centro benavides va con derecha repiqueteando avellaneda que viene de perder su primer combate dentro del país riesgo así es la caca la favorita para ser campeona nuevamente no ya ya de avellaneda muy bueno todas las derrotas habían sido en el exterior pero esa es la última que llegó en la que perdió el cinturón argentino ligero fue la primera aquí tiene un palmarés importante del exterior no ante campeones del mundo pero nunca ganó exactamente en 2018 perdió en montreal contra el mar y de caer y el año pasado ante terry harper que será la rival de cecilia brex el mes que viene en nottingham había caído por puntos en ambas peleas no con campeonas o ex campeonas del mundo si también perdió en brasil ante rose volante atención que metió linda derecha cruzada avellaneda pero la última el último traspé ante agud borde el 14 de enero fue un gran paso atrás con la cabeza a los 12 tira ahora la corta benavides atención que cruza la izquierda también llegaba avellaneda sexta derrota fue en la carrera de 15 victorias y un empate de avellaneda va la chaqueña va con el jab quiere con derecha cruza la izquierda recibe también el cross pero tira 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 quiere meter un buen cierre quiere llevarse la primera vuelta trabajando en contra golpe avellaneda que pega y sale intenta con el jab se mantiene otra vez en la larga cuando suena la campana segundo round bueno segundo asalto entre avellaneda para mí es benavides nueve segundo round bueno trabajando con el jabón benavides buena peca por eso decíamos que la carrera le coloca una chance quizá inesperada titular llegando con cuatro derrotas en fila buena derecha de la cuerpo cuerpo la obliga a recostarse sobre las sogas avellaneda igualmente trabaja bien por dentro que encuentra el resquicio por derecha trabajando el cuerpo benavides quiere cruzar la izquierda son golpes bien abiertos casi telegrafiados de ratos de la chaqueña de 36 que igualmente impone la izquierda se mete en la zona en la distancia 1 2 bueno de benavides pero también llega avellaneda avellaneda intentando boxear desde afuera con brazos largos pero va la chaqueña parejo está con buena intensidad recibiendo pero también conectando benavides parejo no le hace sentirse cómoda avellaneda que igualmente conecta a la izquierda que buena mano con cintura y sale se reposiciona benavides sale del fondo con los golpes largos avellaneda trabajando en la media hora de la chaqueña vamos a ver cuando vellaneda entre en combate en distancia que se sienta más cómoda no un lindo cruz de izquierda de benavides que está dejando fotos veremos si le alcanza y se puede mantener el ritmo es difícil 36 años muy bien pero quien le dice se quiere plantar avellaneda excelente que nunca fue buena en la guerra más bien si en el detalle en los golpes largos y mantenerse distante pero cuando le propusieron meterse al barro nunca lució allí va benavides queriendo cerrar fuerte la vuelta buena guardia tira a la derecha conecta con la izquierda proponiendo el 1-2 retrocede avellaneda cuando suena la campana tercer rau comenzó tercer round bueno buen arranque de pelea parejito un buen cross y ya empieza a estirar el chav avellaneda luce más boraz que los duelos anteriores benavides quizá entiende riesgo que es sino la última gran chance pega en el palo linda derecha filtrada de benavides atención que metió el cross pero responde rápido avellaneda le imprime cantidad igualmente va con 1-2 atención que cruza a la izquierda benavides va 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 la chaqueña va va se anima se la juega llega también avellaneda conectando con derecha cruzando la izquierda trabajando el cuerpo benavides calibrando con la izquierda tirando la derecha falla con el láper igualmente la tiene contra las hogas avellaneda que mete cintura que se reposiciona pero que de todas formas la tiene enfrente a la yarará que quiere picar quiere picar quiere picar la lleva con el ritmo de la vuelta con fallas y con aciertos benavides y debería avellaneda usar más el chav de izquierda tratar de moverse buena mano y no prenderse tanto buena la derecha de avellaneda sobre el jab de benavides que tira 1-2 que lleva por dentro pero piqueteando avellaneda quiere otra vez con la derecha extendida tocó con el upper se planta de zurda vuelve a diestra ofrece continuidad pero la tiene pegada como una calcomanía benavides que va con la izquierda que se pone el cuerpo a cuerpo quiere trabajar con los ascendentes atención que recibió un cross de izquierda certero de avellaneda eso es lo que debe hacer avellaneda sin duda no muy bien desacelerarse un poquito y no entrar en la vorágine de su rival excelente que todavía tiene pila para seguir tirando hablamos de benavides va con la derecha tanteando con el jab retrocediendo avellaneda no está cómoda de todas formas la favorita que se recuesta en las sogas tira el cuerpo benavides falla con la izquierda abierta métete la derecha avellaneda cruza la izquierda buena foto buena foto cuarto round bueno superando las expectativas la pelea de riesgo un buen trozo eso la gente hace llegar al hashtag bdp 30 años buena peca lo vio el especial de ayer si también lo vea perazo entrenando se viene el desafío con el rayo rosa promete un knockout 2 opa cuando aquí trabaja con el jab avellaneda vamos a ver si se calzan los guantes el cuerpo benavides quiere con 12 cruza la izquierda llega por dentro avellaneda pero tiene una voracidad verdaderamente admirable la chaquenia bueno a la derecha cruzada avellaneda que tiene más calidad que se llega mejor ahí cruza a la izquierda y propone el jab y está boxeando más en este asalto eh no deje el brazo tenido por favor después le pásenme comentenme cuántos knockouts tiene benavides porque tira como para lograr eso ahí llegó bien con el gancho va a ser difícil claro que los números no son tan contundentes trabajando de contra ahora avellaneda buena mano la quiere arrear la quiere meter en la corta distancia benavides ascendente avellaneda trabajando el cuerpo la chaquenia llega con el cross de izquierda pero responde con el cruzado de derecha benavides que se haga zapa y tira los golpes bien abiertos salió con derechazo a fondo domina el combate trabajando con el gancho benavides pero no logra conmover avellaneda y ya ha perdido potencia no la que ha caído una sola vez en 12 derrotas por knockout muy bien benavides hablamos no y avellaneda 3 de 15 las victorias antes del límite otra vez llegando con la derecha avellaneda y la ruta larga es lo que se preveía buena guardia se escapa del fuego para cerrar la vuelta avellaneda metió buena derecha benavides pero me parece quinto rau comenzó quinto round salió con la derecha a fondo avellaneda un buen cross que buscará el título súper ligero para intentar volver a hacer bueno el cruzado de parte de avellaneda trabajando con aper otra vez atención que metió dos cross impecables avellaneda primero de derecha después de izquierda la conmovió a benavides que ahora está recibiendo mucho el combate si iba a decir eso más allá de la falta de knockout y la victoria de avellaneda y las derrotas de benavides atención busca revelarse benavides va con derecha quiere cruzar la izquierda pero no llega está protegiéndose bien avellaneda muy bueno que trabaja con cintura que se recuestan las obras que está un tanto incómoda pero la potencia de benavides no logra comprometerla quiere tirar en la corta la de chaco fallando mucho ahora la atención que cabeció por allí avellaneda lo advertió luego buen cruzado de avellaneda parejo les piden que tire que tire avellaneda porque la está lastimando y castigando del round anterior a benavides queda hacerse chiquita pero termina recibiendo cuando busca meterse en la corta benavides fíjese como estira allá y conecta a avellaneda otra vez llegando avellaneda lindo cross de izquierda ahora de derecha todo de parte de la favorita que mete la per está recibiendo le digo riesgo una cantidad temeraria benavides se va muy desguarnecida siempre los mismos movimientos saca a la izquierda baja a la derecha y viceversa se está quedando el ritmo en potencia quiere con el ascendente pero no llega no es eficaz no es contundente y recibe y recibe y recibe la chara hará que cuando tira el upper regala el mentón no se protege con el hombro es una invitación a las contras de avellaneda cuando se va a la vuelta otro derechazo a avellaneda 1 2 3 4 no poniendo llegando conectando cerrando el round de la mejor manera la favorita sexto round por favor de 49 a 46 y la segunda parte del combate llegaremos a 10 y un red un buen creo yo creo que sí pero veremos bueno pero todo está por decir se va con la derecha a fondo benavides quiere tirar buen ascendente de avellaneda está bien trabajando mejor allí en la justeza aprovechando los resquicios que deja benavides desde el tercer asalto está cómoda en pelea avellaneda en la ruleta también se la juega está sin temores entiende que no hay chance ni siquiera que pierda los cruces ante benavides que va con la derecha pero recibe dos propone a uno y recibe más muy bueno cruza la izquierda benavides avanzando 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 no le importa lo que le llega está dispuesta a esto a todo riesgo si avellaneda retrocediendo la castiga la conecta parejo llega avellaneda empieza con la izquierda cierra con la derecha vuelve a lastimar con la izquierda quiere benavides va con el cross y benavides se salva de que avellaneda no es agresiva buceando y que no tiene una mano más potente sino ya estaríamos en la pelea que viene hermoso el cruzado de izquierda el cortito de avellaneda que logra siempre quedarse en la foto o con la foto de los cruces mejor dicho busca el cuerpo benavides fíjese cuando tira benavides regala la cara riesgo no hay protección por eso pega 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 y llega avellaneda claro muy bien insisto van tres rounds de castigo 100% 1-2 de parte de avellaneda que lo que lanza lo conecta no hay defensa certera de parte de benavides que recibe el upper suelta señoritas buena guardia quiere con 1-2 la chaqueña no llega llega avellaneda con el cross izquierda cuando suena la campana séptimo round nos acercamos al 10 pero vamos a ver si aguanta benavides séptimo un buen cross buen upper de avellaneda son golpes casi imperceptibles pero que llegan sobre la humanidad de benavides otro ascendente de avellaneda quiere trabajar el cuerpo cruza a la izquierda benavides va con derecha ya le queda larga la pelea le queda lejos pero de todas formas intenta busca quien le imprime cantidad aunque no así efectividad benavides sale del fuego avellaneda que cruza a la derecha de rato se pueden ver venir los golpes de la de chaco que recibe otro ascendente no hay pelea riesgo no hay pelea no es lo dijimos del yo diría mitad del tercer asalto muy bueno ya con profundidad del cuarto hacia aquí todo igual otra vez ascendente derecha todo de parte de avellaneda que sale cambia zurda vuelve a diestra se mueve de costado a costado la calibra con la izquierda benavides pero no puede fíjese fuera de distancia parejo no logra conmover apenas conecta a la izquierda pero recibe una más firme empieza a trabajar más que cómoda avellaneda que trabaja por dentro que llega con el upper que va con derecha fíjese la cantidad de golpes ahí está derechazo firme para hacer la retrocede de la benavides genial tiene las ganas pero no los argumentos ahí intenta hacer cintura pero entran todas iguales se quiere plantar le falta ritmo y una mano contundente suelta suelta claro aquel llegó como lado B de la pelea muy bien la va demoliendo ¿no? por cantidad de castigo a avellaneda excelente que es hasta más peligroso que un golpe de noca muchísimas veces ¿no? así es, sí, sí 10 segundos retrocediendo a avellaneda cerrando bien otra vuelta buena guardia ya de benavides upper de avellaneda ya se fue octavo round comenzó octavo bueno salió a tirar a la izquierda un buen trabajo benavides pero ya a esta altura riesgo me parece que necesita el caó o nada sin dudas un buen boleado trabajando ahora desde la larga benavides ahí se ubica en la media la espera avellaneda para trabajar sobre los yerros y los impactos casi anunciados de benavides atención que combinó abajo y cerró arriba avellaneda se la juega con los cruzados abiertos ampulosos benavides va con derecha atención que pellizcó con la izquierda le falta fuego pero tira, 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 tira opa, opa, opa recibió un buen upper cuidado cuidado que está muy permeable se la ve desde aquí a benavides fíjese riesgo como recibe y recibe y recibe porque muchas veces ponen la cabeza antes de los brazos prácticamente para ir a atacar desde aquí lucen como temerarios los envíos esa es la realidad 1-2 de parte de Benavides que cruzó a la izquierda pero no la logró mover avellaneda que ha trabajado menos en este asalto hasta ahora comparado a los que vienen con anterioridad pero es más obvio derechazo a fondo de Benavides ojo a la cabeza genial pero sin peso sin picante 1-2 se queda allí plantada avellaneda que quiere cruzar la izquierda tira pero no no hay caso para la de Chaco claro no va a ser premiada la voluntad que mostró esta noche que hay que decirlo riesgo buscó el título si, si va para adelante tira hasta ahí hasta ahí le da la pregunta es o sea la superioridad de Avellaneda que ya se había visto en 2020 el año pasado en los primeros dos enfrentamientos se va pegando Avellaneda buena guardia ante la arremetida fuera de distancia de Benavides campana noveno noveno round lo tiene más que en el bolsillo bueno ante último Jurnet bueno noveno round bueno a esta altura a esta altura que decir que puede hacer la chaqueña buen boleado parece no tener los argumentos a esta altura del partido y esperar o escuchar las tarjetas como en el 2020 y 2022 ante la misma rival y caer caer de pie intentando claro si si no es suficiente pero un premio al esfuerzo presionando Benavides va con la izquierda muy bueno la esquina la entusiasma para intentar 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 pero ahí recibe la derecha de Avellaneda de todas formas riesgo a esta altura también Avellaneda debe preguntarse que quiere para la carrera porque nunca ha estado a la altura de las circunstancias cuando salió perdió con la good board de la última hoy quizás se consagre campeona argentina pero que realidad muestra eso si la talla no se la va a dar una rival como Pamela Benavides a quien le ganó dos veces y hoy va a derrotar si todo sigue así por tercera ocasión cross de derecha buena pero de parte de Avellaneda que cerró con el cross de izquierda ahora vuelve al jab vuelve a movilidad otro ascendente todos los ascendentes han entrado sobre el rostro de Benavides si jab también domina el combate y todos los golpes que Avellaneda se ha propuesto insisto del tercero hacia adelante quería con la derecha boleada no llega Benavides recibe el upper muy bien va con izquierda con otra más excelente no es suficiente ni siquiera le digo para arrebatar esta vuelta esa impresión queda usted me dirá más tarde pero upper upper de Avellaneda se va el round arremete y recibe otra vez Benavides ojo la cabeza buena guardia tira la de Chaco quiere el milagro quiere la mano salvadora no va a llegar no llegó décimo round comenzó último round y se la va a jugar sí o sí la hallará en una de las últimas grandes chances de su vida va con derecha se mueve Avellaneda la gente se levanta están esperando algo contundente o que la favorita cierre la historia arremete falla Benavides buen combate eso va a pasar bien Avellaneda que ya tiene la pila en el bolsillo y ahora la pone en el freezer cruza la izquierda Benavides se la juega con la derecha otro izquierdazo uno dos llegó por dentro Benavides mete un buen pasaje pero también respondió Avellaneda muy bueno y en estos cruces que no fueron continuos ni mucho menos más allá de que Benavides pegó como en aquel segundo round fíjense ahí empieza a boxear Avellaneda parejo cintura tira tira no llega Benavides es una oda al intento a intentar un ejemplo de vida le diría Riesco pero no hay rédito en este caso hay cansancio falta de potencia excelente opa opa lindo Aper lindo Aper de Avellaneda de aquí se vio le digo como impactó pleno en la nariz de Benavides impresionó otro ascendente otro más cruza la izquierda mete otro Aper llegando con contundencia pero metió linda derecha arriba Benavides la mejor mano para ella en el duelo Riesco llegó en el epílogo la encontró desprotegida Avellaneda que igualmente no acusó recibo responde con la derecha en contragolpe retrocediendo Avellaneda 1-2 se va la pelea se va el duelo buena perda Avellaneda tira tira Benavides no le va a alcanzar pero va a terminar jugando otra ascendente de Avellaneda llegando con derecha cuando suena la campana hicieron los 10 asaltos Yamila Avellaneda Pamela Benavides nacerá una nueva campeona argentina de la categoría super ligero tras 10 vueltas de combate el doctor Jorge Gallardo marcó 96-94 Marcos Barrero 190 el profesor Carlos Villegas 190 y el título argentino femenino peso super ligero vacante queda en poder de la nueva campeona que conquista la corona depósito en la provincia de San Juan Yamila Verén Avellaneda Yamila Avellaneda vuelve a sonreír de la nueva campeona argentina de la categoría super ligero hoy a disfrutar mañana a pensar da para algo más se puede salir y triunfar se puede lograr lo que hasta ahora no será algo evaluar a partir de mañana el triunfo entonces de Yamila Avellaneda que se puede